Este es el truco para freír lo que tú quieras sin que tu estufa quede totalmente salpicada. Solo sumerge el pollo en esto y te aseguro que no querrás cocinarlo de otra manera nunca más. Receta fácil, rápida y completamente deliciosa. Comenzaremos nuestra receta agregando a una sartén honda 3 papas pero cortadas en trozos medianos. Enseguida verteremos una taza de agua para cubrirlas. Y para dejarlas cocer antes agregaremos sal al gusto. Luego de esto ahora sí traemos la tapa y dejamos cocer por unos 10 minutos. Ahora en un recipiente como este agregaremos una pechuga en trozos. Para sazonarla estaremos agregando sal al gusto. Además de comino en polvo al gusto. Aunque de este te recomiendo agregar muy poco ya que su sabor es demasiado fuerte. Enseguida agregaré ajo en polvo al gusto. Y después no podría faltar pimienta negra molida al gusto. Ahora para darle un sabor único a nuestro pollo vamos a agregarle una cucharada de mostaza. Y encima también agregaremos el jugo de medio limón. Este le dará un sabor acidito pero combinado con la mostaza sabe delicioso. Ahora con la ayuda de unas tenazas vamos a comenzar a mezclar todos nuestros trozos de pechuga. Hasta que comiencen a lucir de esta manera y estén completamente untados. Ahora nos pasamos a un plato. Encima vaciaré media taza de harina de trigo. Y para darle un toque de sabor y color agregaré una cucharada de paprika. Ahora usando un tenedor vamos a comenzar a mezclarlos hasta que se incorporen y luzcan de esta forma. Enseguida traemos aquí todo ese pollo en mostaza que dejamos listo. Y con la ayuda del mismo tenedor vamos a comenzar a rebozarlo. Si se te hace más cómodo puedes usar tus manos. Pero asegúrate de que el pollo quede completamente rebozado de harina. Y vamos a repetir el mismo procedimiento con todas las piezas de pollo hasta terminar. Y mientras hacemos esto, ¿por qué no me cuentas aquí abajo desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber y así poderte enviar un saludo especial en el siguiente video. Hoy quiero saludar a Patti Camara de Mérida, Yucatán. Gracias por ver los videos amiga. Cuando terminemos de rebozar todos los trozos de pechuga vamos a comenzar a retirarlos. Pero mientras hacemos esto vamos a retirarles todo ese restante de harina que tienen. Y ahora sí vamos a pasarnos a otro recipiente. Aquí vamos a comenzar a verter más o menos medio litro de agua mineral. Y enseguida vamos a sumergir aquí todos los trocitos de pechuga que habíamos dejado ya rebozados. Y sí, yo sé que esto se ve bastante raro. Pero la verdad es que sirve un montón. A la hora de que vayamos a llevar estos trozos al aceite, este no brincará para nada. Solo tienes que sumergirlos en el agua mineral y dejarlos reposar por un rato. Así que mientras ellos reposan vamos a regresar con las papas que dejamos cociendo. Para esto te puedes ayudar de un tenedor o igual con un palillo bastará. Si notamos que ya están listas vamos a retirarlas del fuego. Ahora sobre una sartén agregaré un poco de mantequilla. Además de un chorrito de aceite de oliva. Y aquí vamos a vaciar con mucho cuidado todas esas papas que habíamos dejado listas. Para sazonarlas yo estaré agregando encima sal al gusto. Damos la vuelta al molino y agregamos pimienta negra molida al gusto. Algo que no puede faltar para dar sabores ajo en polvo al gusto. Y para un poco de color agregamos encima paprika. Comenzamos a mezclar para que así nuestras papas comiencen a dorarse. Y como ya estaban cocidas no importa que tanto las dejes dorar. Al final van a quedar muy suaves. Pero antes de que estén listas vamos a agregar encima un poco de cilantro fresco picado. Esto le dará un sabor increíble a nuestras papas. Mezclamos nuevamente para incorporar los ingredientes y sabores. Pero luego de un rato nuestras papas estarán listas. Así que las retiramos del fuego. Ahora nos pasamos a una sartén mucho más pequeña. Aquí vamos a agregar suficiente aceite. Para luego poner a dorar todos nuestros trocitos de pechuga que ya reposaron lo suficiente. Los agregamos uno a uno con mucho cuidado. Pero tranquila que el aceite no brincará tanto como suele hacerlo. Y esto es gracias a que los pasamos por agua mineral. Esto es un truco buenísimo si no quieres que tu estufa quede muy salpicada como suele quedar cuando freímos algo. Así que los movemos constantemente hasta que queden bien doraditos. Cuando ya tengan este color solo vamos a retirarlos del aceite. Y a servir para disfrutarlos. Yo estaré acompañándolos de las papas que habíamos dejado doraditas. Y además un poco de aderezo de queso. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero la receta te haya encantado. ¡Nos vemos amigos!